Aparte lo voy a referir a un hecho ya consumado, pero me parece que necesita más aclaración que es el sueldo de los alcaldes. En esta sala se discutió bastante el aumento para nosotros de mesurado de estos rubros que implica un mayor gasto de los dineros públicos de Tacorremó. El sueldo en el medio de las obras que hoy el departamento está necesitando de una manera auténtica, llámense caminaría rural, obras en las ciudades y pueblos del departamento, sobre todo en los barrios. Cuando tomamos contacto como se ha resuelto este problema en otros departamentos, queda la evidencia de que las intendencias que tienen gobiernos frente a amnistas priorizan las obras y no el lucro personal. En la intendencia de Paisandú, señor presidente, donde hay siete municipios, se resolvió que los sueldos de los alcaldes se paguen con la partida de libre disponibilidad que le manda la UPP, que es solo una parte de lo que esta oficina manda para todos los municipios del país. En este departamento de montos, antes dicho, es de 81.246 pesos por mes. De este modo, los sueldos no salen directamente de la intendencia, quedando más dinero, como es obvio, para otros. En Tacuarembó, esta partida, más precisamente en el municipio de San Gregorio, es de 892.857 pesos por año, lo que daría un monto de 74.404 pesos por mes. Señor presidente, solicito que se les suministre la información de cuánto es el sueldo actual de los tres alcaldes del departamento de Tacuarembó, más todo lo que reciben por otros rubros, por ejemplo, viernes. Estudiando en más detalle el presupuesto aprobado para el municipio de San Gregorio, vemos que las obras puestas que suponemos son realizables en este quinquenio, los fondos los provee también la oficina de planeamiento y presupuesto. Haciendo una muy simple cuenta, nos damos cuenta de esto. Si sumamos la ampliación del cementerio, sala de laboratoria, biblioteca y casa de la cultura, plazas y el estadio de San Gregorio de Polanco, nos da un monto, según el municipio de San Gregorio, de 9.284.200 pesos. Pero lo que tiene programado mandarlo al PP, aparte de las partidas de libre disponibilidad, es de 8.658.715 pesos. Lo que tendría que gastar la Intendencia Municipal de Tacuarembó en estas obras en el quinquenio sería de 626.385 pesos solamente. También, lo que está puesto en este presupuesto es la ampliación de los termos médicos por un valor de 44.856.000 pesos. Obra que vemos como muy difícil que se haga en este quinquenio. El pasado lunes de 2 de mayo, tuve un pequeño debate con el alcalde de San Gregorio en una emisora local, más precisamente en el programa de Estaca. Antiduda por la realización de esta obra, él me respondió que estas obras se ponen en el presupuesto y luego pueden no hacerse, como la terminal de ómnibus para San Gregorio de Polanco, que varias veces se ha anunciado. No dudamos que toda obra es buena para la localidad. Sí, pero sí estoy seguro que hay prioridades en San Gregorio. Por ejemplo, no se ha solucionado una cosa muy sencilla, que es sacar las aguas servidas de la ciudad, por lo menos en una primera instancia, evitando que se pongan robadores en los pozos negros hacia la calle, como vemos en las fotos que adjunto. Sobre la obra del hotel, quisiera que se me informara si hay un estudio hecho de mercado, donde esta inversión volviera a la población de Tacorremó, que es la que en definitiva pagaría esta obra en un tiempo medianamente lógico. Si se ha estudiado un posible impacto ambiental, dónde van las aguas grises y negras de este emprendimiento, etc. Por último, señor Presidente, voy a pedir una vez más un trabajo muy simple, que se destape el caño que nos deje incluir las aguas servidas del barrio RC19 de San Gregorio. Señor Presidente, pido que todas mis palabras pasen al señor Intendente, al municipio de San Gregorio, a la oficina de planeamiento de presupuestos y a la prensa de Tacorremó y en especial a la de San Gregorio de Polanco. Muchas gracias, señor Presidente.